En todo este tiempo que tiene esta patria, no hemos logrado armar un destino común que convoque a todos. Esto para mí me parece una cosa hippie, vean que nada de hippie tengo. Cambiar el mundo, casi le diría que es la única cosa atractiva que hay para hacer en la existencia. Es casi el mejor y único deporte al que deberíamos entregarnos. Les digo, les suplico, inventen el cine. Porque no estamos yendo por buen camino, esto se fue al tacho y no les hablo de la economía, que no me importa un pepino. Les hablo del problema profundo del que la economía es un síntoma. Lo que nos falló fue la cultura. No supimos armar una cultura que nos contenga a todos. Ya venimos con una épica del siglo XIX que, como les digo, no consideró en absoluto a las comunidades indígenas. No quiero decir a las mujeres, para que no parezca que a las mujeres. Pero por lo menos a las comunidades indígenas, a los esclavos. Lo que hoy sigamos teniendo problemas de no creer que hay gente que reclama tierra y que tiene derecho es que profundamente ha fallado la cultura. Bueno, bueno, bueno. Buen día, tarde o noche para quien esté aquí presente conmigo hoy. Mi nombre es Delfina y me acerco una vez más a ustedes en formato digital para charlar un poco sobre cine. Vengo a inaugurar una nueva serie de videos donde quiero explorar la filmografía, las temáticas y la cosmovisión cinematográfica de algunas de mis directoras argentinas favoritas. Las matriarcas del cine argentino. Comenzando, por supuesto, por Lucrecia Martel. Si vieron mis videos anteriores, saben que me gusta mezclar la data dura con todo lo que existe acá adentro en la mente de un adolescente de 26 años crónicamente online. Hablo Spanglish por momentos y esperen a que llegue a una considerable racha de japonés en Duolingo y esto se va a poner Sugoi. ¿Dónde está mi corazón blanco blanco? Mi excusa para hacer videos es aprender. Vengo a aprender con ustedes. Empaparme en películas, en cultura general. Conversaciones del internet. Y una vez que tengo recolectada cierta cantidad de cuestiones acá, compartir con ustedes. Como en esta veladísima velada que estamos teniendo acá. Sí, juntos. Así que me puse al día con lo que me quedaba por ver de la filmografía de Lucrecia. Vi varias de sus entrevistas, muchas de sus masterclases que están alojadas en esta plataforma llamada YouTube. Volví a leer este libro que fue una gran pieza bibliográfica a la hora de escribir mi tesis de la carrera audiovisual. Tránsitos de la mirada, mujeres que hacen cine por Paulina Bettendorf y Agustina Pérez Rial. Que reúne algo de historia de cine argentino desde un enfoque de género y algunas entrevistas a grandes directoras del país, entre ellas Lucrecia Martel. Y seguramente lo utilice para los próximos videos. Tengo ganas de hablar de Albertina Carrey, de Ana Iberneri. Paula Hernández, que tiene una de mis grandes películas favoritas. Los Sonámbulos. Y también, si les interesa, abajo les voy a facilitar algunos links a mis entrevistas favoritas de Lucrecia. Porque la verdad es que es muy interesante escucharla hablar. Se aprende muchísimo de ella. Y es un gran personajón, esta mujer. Es realmente maravillosa. Antes de empezar, quiero servirles mi corazón en bandeja, en un plato. Maravilloso. Porque la verdad que estoy muy agradecida a toda la gente que se ha sumado al canal. Gracias por estar acá, por los mensajes lindos. Toda gente muy maravillosa. Y nada, me compré esta... ¡Ay, qué maravilloso! ¿Cómo puede ser real una fruta así? Está riquísima. Si me voy a hacer un enchastre, me van a recagar a pedo. Esto es lo que mi corazón se ve en el interior, ¿ok? Les hago un mini corto film. Experimental. En el medio del video. De mí, comiendo una granada. En un modo agradable. Hay algo tan poético en que la granada sea como mi corazón. Y estar comiéndolo. Me dio una cosa a Daenerys Targaryen. En la primera temporada, cuando ella comía el corazón de un hueso. Ok. Voy a parar, creo. En un video anterior, introduje el concepto de alteridad de Simone de Beauvoir. Esta idea que presenta al hombre como el ser humano original, de fábrica. Y que la mujer es el error o la variable. Lo vuelvo a traer a colación porque acá Lucrecia recuerda sus primeros acercamientos al cine. En donde en ese momento, lo que encontró fue que las personas más exitosas eran María Luisa Brenberg y Lita Stantik. Ambas directoras y guionistas argentinas. De todas maneras, Lita tiene mucha más cancha como productora. Esta dupla de dirección y producción le dio vida a Camila, película argentina, nominada a los Oscars del 85 como mejor película extranjera. Por esta razón, a Martel le pareció que era completamente natural que las mujeres lideraran en ámbitos como este. Y cito en página 195 un fragmento de su entrevista. Que dice lo siguiente. Creo que esa experiencia errada, esa percepción errada de cómo era la industria del cine o no sumamente precisa, hizo que nunca me pareciera una actividad que desafiara mi condición de mujer. Creo que yo y toda una generación hicimos un malentendido de esa situación, malinterpretamos eso y la historia cambió. Así que la malinterpretación como la falsificación son unas herramientas extraordinarias para definir vocación. Me gustó mucho esto que dijo porque me pongo a pensar y digo, sí, es natural que las mujeres lideren, tendría que serlo. Pasamos de tener puestos de trabajo exclusivamente en áreas como vestuario, maquillaje o el cortado de negativos a realmente poder elegir cualquier rol dentro de la producción de una película. Pero sigue siendo difícil porque sí, tenemos a Greta Gerwig, a Margot Robbie, a Lucrecia Martel, pero falta, falta un trecho. Los roles de dirección de fotografía, producción, aún siguen estando mayoritariamente en manos de hombres. Y también imagínense las posibilidades de personas que se escapan de lo binario o de lo hegemónico. Son poquísimas. Esto de la alteridad aparece cuando separamos el cine como núcleo del cine hecho por mujeres. Parecieran ser dos cosas diferentes cuando no. Todo es cine. De todas maneras no me quiero enroscar, no me parece del todo mal esta distinción porque a mí particularmente me interesa saber cuándo una película está dirigida por una mujer. En mi cuenta de Letterbox tengo una lista, tengo una etiqueta destinadas a películas dirigidas por mujeres. Pero bueno, la alteridad existe, está ahí, nos persigue. Lucrecia Martel, Sagitariana, del 66. Nacida en Salta, estas raíces la mueven mucho a la hora de narrar están muy presentes. Directora, guionista, productora, tiene su propia productora por supuesto. Sus películas al día de la fecha y en orden cronológico son las siguientes. La Ciénaga, La Niña Santa, La Mujer Sin Cabeza y Sama. Pero antes me gustaría repasar algunos de sus primeros cortometrajes como, en primer lugar, El Rey Muerto que fue incluido dentro de la primera selección de Historias Breves que es un concurso de cortometrajes para cineastas emergentes impulsado por el Inca que se podría decir que es la pieza que le da inicio a la carrera de Lucrecia. En segundo lugar tenemos un corto muy particular de Lucrecia que se llama Pescados donde vemos a un grupete de cois pececitos divinos que hablan así dicen unas monerías y como que sueñan que son un auto. es particular realmente por esto les decía que Lucrecia es un personaje interesante para analizar estudiar y apreciar lo encontré bastante gracioso y eso es pura y exclusivamente gracias al sonido que sabemos bien que Lucrecia es una mujer obsesionada por el sonido a la hora de contar una historia. Me parece alguna vez haberla escuchado decir que no tenemos párpados en los oídos y es espectacular porque sí la palabra audio siempre se encuentra frente antes de lo visual en la palabra audiovisual. no importa que no se entienda lo que importa es lo que se escucha esa cultura de la dominación con la mirada a mí me parece que ha generado muchas torpezas narrativas en cambio el lugar de la escucha el mundo viene hacia nosotros en ambos casos pasa lo mismo la luz viene hacia nuestros ojos el sonido viene hacia digamos la situación la física de la percepción es la misma pero culturalmente la mirada se ha desparramado sobre el mundo como si fuese un faro y nos pone en un lugar de poder peligroso hay un ejemplo que me parece muy bueno que es cuando uno camina en la oscuridad uno va despacio va tanteando va despacio y la relación la ausencia de mirada en el caminar necesita de un mayor contacto con todo con el otro y con y con con lo que uno lo va tanteando y también nos obliga a la lentitud la mirada nos da la sensación de cubrir todo y genera mucha velocidad el sonido obliga al tiempo un sonido que en una línea de tiempo por ejemplo cuando estamos editando cortamos un poquito ahí aislamos ese pedacito de sonido y es muy difícil que genere una relación con un referente es muy difícil que genere un ambiente va a ser un que no no nos evoca casi nada más que un error técnico en cambio una imagen un cuadro si genera información una información rápida y yo pienso que la velocidad y el poder de la imagen nos ha vuelto un poco torpes y esquemáticos se ha vuelto tan hegemónico que creo que por ahí por un tiempo podríamos intentar otras cosas ponernos como narradores en un lugar un poco más dudoso un poco más ambiguo más indefinido en el universo de Lucrecia aunque es algo que cualquier persona interesada por el cine debería adoptar al menos eso es lo que yo creo el sonido define a la imagen lo visual es solamente la mitad de lo que deberíamos ver o escuchar y bueno acá tenemos estos pececitos que se escucha miau miau que tal soniditos tiernos medio caricaturescos es una melodía es eso básicamente pero bueno muy gracioso hay alguien en letterbox puso esta review que dice me gusta imaginar esto como la escena post créditos que Martel tenía en mente cuando le ofrecieron dirigir Black Widow porque si obvio que no sé bueno no sé si es obvio le ofrecieron dirigir Black Widow a Lucrecia Martel ustedes se imaginan la película que nos hemos perdido encima a mi me gustó mucho Black Widow tengo que decirlo y hubiese sido excelente excelente pero bueno justamente no aceptó porque criticó mucho el sonido el diseño del sonido en las películas de Marvel y todo lo que es Black Busters en general y por último un cortometraje documental llamado La Otra que es mi favorito donde deja que cinco transformistas situadas en los años 80 cuenten las alegrías y tristezas de esta actividad del transformismo es cortito dura diez minutos hay música baile glamour maquillaje pelucas por supuesto y hay algo que me gustaría destacar que me fascina como en un mismo material existen dos conceptos completamente opuestos de lo que es el transformismo transformismo no solamente tenerse que parecer a una mujer sino hacer a una mujer sin dejar de ser un hombre eso es lo que pienso yo muchas veces aún dejándonos la barba y el bigote movemos las caderas miramos con sonrisa bajamos la vista imitamos a la mujer olvidándonos de que somos hombres Martel entiende perfectamente que el concepto es único para cada transformista y yo encuentro eso absolutamente hermoso madre tengo el pelo reseco te dije el shampoo del hotel no es para uso permanente es de lo peor es lo que se consigue con el presupuesto que tenemos ¿qué hago? ¿lo llamo para felicitarlo? mejor espero que me lo diga personalmente ¿no? ¿Mirta? ¿qué hago? y bueno es todo la religión la adolescencia lo indecente lamentablemente no es una película que volvería a ver en el futuro cercano al menos así que no voy a indagar mucho ahí tampoco me voy a meter mucho con Sama que es una película basada en una novela homónima siglo XVIII burocracia algo que tiene que ver con la corona española la vi en el cine cuando existía la semana del cine argentino entrada 70 pesos con texto cita completamente olvidable así que bueno no dan ganas de revisitarla ni tampoco hablar mucho al respecto así que me quiero concentrar en mis dos películas favoritas de Lucrecia la ciénaga y la mujer sin cabeza por lo general una película se ordena alrededor de una situación fuera de lo común hay una historia para contar pero Lucrecia obliga a sus personajes a encontrar un conflicto a tropezarse la ciénaga es un relato sobre la decadencia de la clase media argentina y la disolución del modelo familiar tradicional dos familias dos primas Mecha y Tali interpretadas por las milfonas más absolutas del sur argentino la patria misma Graciela Borges y Mercedes Morán ¿Y qué es la ciénaga? Una ciudad salteña un lugar pantanoso y hasta podría ser la pileta podrida de esta casona que reúne una acumulación caótica de personajes personajes entregados a los accidentes acostumbrados a ellos los vemos enmarcados en encuadres espectaculares y completamente gobernados por el sonido una vez en la facultad me hicieron hacer un ejercicio que consistía en enumerar diferentes imágenes que no necesariamente estaban ordenadas por un leitmotiv y de ahí teníamos que tomar todo eso hacer una selección y construirla en una imagen final siento que Lucrecia un poco se maneja así pero con el sonido anota sonidos interesantes que puedan enaltecer de alguna manera una escena una situación y a partir de eso construye el plano la secuencia lo que sea porque es hay mucho detalle ahí tenés cigarras tormentas la nena que habla enfrente del ventilador en la sala de emergencias a una chica de su edad ella tiene 21 años y usted tiene un año más ¿quién es esta chiquita? ella es Berito bueno es Verónica pero en su casa le pusieron Berito vive cuatro días con su mamá y tres con su papá su papá vive en el departamento y su mamá se quedó con la casa el murmullo lo caótico de estar habitando una casa llena de gente llena de familiares llena de interconexiones secretas y esto y aquello y es realmente muy puntillosa esta tipa es es martel mi martel esto del ventilador me hizo conectar mucho con el corto de pescados sentí que las voces de los pececitos y la voz de la nena hablando a través del ventilador suena de alguna manera similar hay algo ahí que vuelve a aparecer en en su manera de plantear el esquema sonoro en la mujer sin cabeza definitivamente mi favorita de martel Verónica actuada por María Boneto atropella algo en la ruta es un perro un nene la película está constantemente jugando con la imagen superpuesta de niños con sonidos ladridos de perro de fondo es el cine puro ahí Vero no sale del auto y la cámara tampoco la cámara nunca sale del auto es otro personaje negando lo que sucede afuera al igual que sus amigos y familiares que se encargan de desaparecer lo ocurrido acá no pasó nada se convencen y la convencen de que no están desviando la mirada sino que ahí no había nada para ver porque como una mujer rubia, blonda, blanca espectacular de clase alta va a ser culpable de un crimen así ella entra en paréntesis habita su vida en un estado sonámbulo sobre el final después de la demencia y la noticia de la aparición de un cuerpo de un nene en un canal Verónica pregunta en la recepción de un hotel si durante el fin de semana que ocurrió el accidente alguien se había hospedado en la habitación 818 que es a donde ella había ido inmediatamente después de la confusión para verse con su primo porque si acá hay un poco de incesto creo que sí eso entendí me parece el fin de semana de la tormenta ¿cuándo fue? sí el otro fin de semana pero no se registró nadie esta película me encanta porque la primera vez que la vi me convencieron de que no había pasado nada cuando vi esta pregunta a la recepción dije porque no claro ella nunca estuvo en el hotel lo soñó ¿qué pasó? porque hay también una escena muy confusa en la que no se sabe si es de día si es de noche que entra la chica que le va a limpiar la habitación así que la primera vez que la vi esta gente logró confundirme no terminaba de entender que era real y que no ah buenas no quiere que le traiga el guito de comer no está bien ahora con una segunda lectura entiendo que esto habla de hasta dónde o cuánto estaba comprometido su entorno a esconder el hecho Lucrecia anuncia que todo lo que hace es mentira y realmente creo que casi cualquier cosa que se expone frente a una cámara es un artefacto de su experiencia como estudiante de cine ella rescata lo siguiente a ver dónde está 181 con un amigo teníamos que filmar a un personaje que subía la escalera el plano era un plano corto sobre el personaje y si bien teníamos la escalera una tremenda escalera de casa antigua él hizo una escalera falsa de madera con cajas era un corto hecho con dos pesos como casi siempre porque él quería no sé qué particularidad de movimiento y yo pensé qué horror está la escalera y estamos haciendo otra escalera y en el mismo instante pensé qué maravilla está esta escalera pero estamos falsificando todo estamos falsificando con esta porquería que armamos de madera porque hay algo particular que él quiere lograr y a esto antes de ampliar quiero agregarle lo siguiente también de su entrevista para este libro ay ¿dónde era? que lo encontré cuando escribo sinceramente pienso mucho en Salta y pienso en la gente que conozco uno establece un diálogo que es un poco mentiroso pero en realidad es que hacia dónde dirigís tu deseo no puede ser un abismo desconocido así que podríamos decir que lo que decidimos contar siempre va a ser mentira pero para que funcione debemos recurrir a sensaciones y temas cercanos a nuestra experiencia es algo que me repitieron mucho en la facultad y es esto de bajar bajar el relato traerlo a lo grounded y me parece el mejor consejo para cualquier estudiante de cine porque qué puedo saber yo just a girl from Argentina de las incursiones vikingas a territorio franco para apoderarse de Normandía mucho actually se volvió hegemónico un tipo de relato que subestima a la gente y la gente está humillada y va se acerca al cine humillada y ve una película así piensa que no la entiende sí la entiende se puede aburrir una parte u otra pero si realmente tiene ganas de estar dos horas ya pagó la entrada está ahí qué va a hacer que vea la película la escuche la gente está muy humillada porque este cine que dice todo que explica todo cuando a uno lo subestiman intelectualmente a mí me pasa cuando manejo si voy con alguien que no confía en cómo estoy manejando me doy contra algo y eso pasa con el espectador para cerrar me pareció muy interesante esto último de Lucrecia creo que tenemos que globalizar un poco nuestros consumos investigar ir más allá de lo que nos aparece en Netflix y ya está y no sé y mirar una novela rarísima que no se entiende ¿entendés una película de Martel? ¿la entendés? me pasó que yo fui a ver Dune fue la última peli que vi en el cine y dije esta película le fue bárbaro a todo el mundo le gustó está basada en un libro muy complejo que no lo leí no lo voy a leer y y es súper compleja y es súper rica en lore y todo eso y está tan sobre explicada que termina no entendiéndose porque ya de por sí lo que trata de explicar es como todo muy raro y encima hacer tanto esfuerzo en tratar de explicar esto que no se entiende termina para mí fue un bodrio total prefiero no entender nada de la película y que no no recurrir al diálogo como una manera fácil para para tirar todo al asador ¿viste? y decir bueno acá tienen rompan las pelotas después no necesitamos todo tan rejurgitado ¿viste? a veces está bueno no entender una película o al menos que no sea que el entendimiento esté tan ahí viste sobre la mano ¿no? miremos otro cine así mejora lo que nos llega que encima acá en Latinoamérica llega tan poco que que se escapa del Black Buster que dale cuando aparece algo que que no es Marvel DC o Dune o no sé vayamos a ver vayamos a ver Challengers que es espectacular igual no necesitan mi apoyo porque ustedes están yendo a ver Challengers pero arranquen a ver alguna peli de Lucrecia quizás no les guste o quizás sí creo que este video puede tener spoilers pero la experiencia no tiene nada que ver con lo que yo he hablado aquí hoy con ustedes no sé tratemos de que de que cambie algo o bueno yo también entiendo que a veces uno tiene ganas de ver una porquería yo consumo mucha porquería pero dale loco dale vas a lograr sacar una conclusión de lo que viste de lo que escuchaste así que bueno dale les animo dale sí y bueno y me pueden comentar que directoras argentinas o que directores argentinos les gustan por ahora quiero indagar ahí porque quiero seguir aprendiendo sobre cine argentino pero bueno y más adelante quizás iremos a otros países no lo sé también me reinteresa saber qué piensan de Lucrecia como personaje como ícono porque realmente todo el material que se puede encontrar de ella en internet que además muy fácil acceso es muy enriquecedor así que bueno les invito a compartir este video con su amiga o amigo estudiante de cine que se sumen al canal que me dejen un comentario lindo con amor por favor les mando un abrazo un beso gigantesco y sí y hagan cosas buenas en el día ¿sí? dale esto es mi corazón cuidarlo puedo comer un pedazo que no es para que vaya en la boca me parece sé que una vez me pasó que me dijeron que vaya a Prada a buscar ropa y que me lleve la ropa y me dio mucha vergüenza y me llevé muy poca ropa y después vi a mis compañeras que habían hecho cortos de Miu Miu que se habían llevado un montón de ropa y dije qué boluda que se habían llevado